El día de hoy vamos a abrir este libro de Mario Bros. La Película Para jugar con nuestros amigos, así que comencemos Antes de comenzar, díganme en los comentarios cuál quieren que sea el próximo libro que haga En la lista tenemos a Spider-Man en el Spider-Verso Rainbow Friends 2 O Garden of Bambam 2 Rápido deja tu comentario El que más se repita es el que voy a hacer Ahora sí, vamos a abrir este libro En la primera página es la parte donde Bowser va a atacar al Reino de Hielo Y se quiere robar la estrella Y en este primer juego vamos a utilizar estas bolitas de papel para tirar a los personajes El último personaje que quede de pie va a ser el ganador ¡Oh rayos! Ahí ya se fue un pingüino Ahora es el turno de los pingüinos de tirar a uno de sus enemigos ¡Oh! Ahí ya se fue una tortuga Koopa ¡Oh! Ya también lo tiró Oigan, esto se está volviendo bastante reñido ¿Quién creen que vaya a ganar este juego? ¡Oh no! Ha ganado Bowser Ha derrotado al Reino de Hielo Y se ha robado la estrella En la siguiente página es donde Luigi y Mario son absorbidos por el tubo Luigi se va hacia otra parte Y Mario cae en el Reino Champiñón Y hablando de champiñones, miren quién está ahí Es Toad Y Toad le dice a Mario que lo va a llevar con la princesa Peach para que lo ayude a encontrar a Luigi Y aquí está la princesa Peach Aquí él ya le está explicando lo que pasó La princesa Peach es muy amable y le va a enseñar cómo se deben de pasar estos obstáculos ¡Vean qué ágil es! ¡Miren! Aquí ha salido una de estas plantas carnívoras Ahora aquí está contra este obstáculo de fuego Pero para ella esto no es nada difícil Ahora la princesa Peach debe de pasar sobre estas bill balas ¡Y listo! ¡Lo logró! Ahora es el turno de Mario ¡Ay no! Creo que Mario no es muy bueno haciendo esto Bueno, al menos no fue mordido por la planta Ahora va por la parte de fuego ¡Ay no! ¡Se quemó! Bueno, ahora debe de pasar con más cuidado Y bueno, ahora a Mario solamente le falta pasar las bill balas ¡Y listo! Ya adquirió los conocimientos para poder derrotar a Bowser Mientras tanto, Bowser está imaginándose la vida perfecta que va a tener con la princesa Peach A la hora de que se casen Vamos a armar este rompecabezas de un corazón Con Bowser y la princesa Peach en el medio Esto creo que va por acá Vamos a ponerlo Y creo que esto va aquí Y ahora sí puede cantar la canción de Peaches Uno de los prisioneros de Bowser es Lumali Que es esta estrella que siempre quiere hacer la morición Así que vamos a quitarle esas ideas malas de la cabeza Para esto vamos a estar utilizando esta anestesia para que se quede dormido No hay que hacer mucho ruido Para que le haga el efecto Ahora sí, vamos a tomar las tijeras Vamos a abrirle el cerebro Suena un poco loco, pero es lo que hay que hacer Miren ese cerebro, está todo podrido y triste Vamos a quitarle esas ideas negativas que luego tiene en la cabeza También le vamos a quitar el corazón roto Y por último vamos a ver que hay más por aquí Ah, sí, la idea de hacerla, ya saben qué Ahora sí vamos a meterle puras ideas positivas Para eso vamos a estar utilizando este medicamento que se llama Jaja Vamos a meterle felicidad al cerebro También un arco iris Y por último un corazón bien rojo Y tarán, vean qué bonito se ve ahora Tiene un color bastante lindo Ahora sí vamos a cerrarle el cerebro para que sane Vamos a ponerle estos curitas para que no se vaya a abrir Vamos a pasar a la siguiente página Y aquí es donde Mario se enfrenta a Donkey Kong Ya sabemos que Donkey Kong es bastante presumido Así que va a ser un poco difícil derrotarlo Vamos a ver qué poder nos sale en este cubo Ay no, nos salió el mini champiñón Va a ser a Mario súper pequeño Mario ha perdido una rayita de vida Pero eso lo hizo enojar bastante Así que se lo va a regresar Ahora él apretó el cubo para ver qué le sale Y le salió este barril Ahora Mario va de nuevo para atacarlo Y ya le salió este hongo Así que ahora sí tiene el tamaño perfecto Mamá mía Ahora Donkey Kong le salió este plátano Y Mario ha caído ¿Quién creen que va a ganar esta pelea? Yo espero que gane Mario la verdad Ay otra vez le salió ese barril Ah, lo ha golpeado Mario está a punto de perder No puede ser Bueno, ahora sí va a apretar otra vez el cubo Y vean, le salió la super campana Y esto hace que Mario se convierta en Mario pelino Miren qué bonito está Donkey Kong le intenta lanzar una banana Pero eso no lo hace caer Y listo Mario ha derrotado a Donkey Kong Mario time La siguiente página es la parte de las carreras Donde van en la senda arcoiris Así que bueno, vamos a ver quién llega primero Si Mario o esta tortuga pupa Así que bueno, primero va Mario Y yay Le tocó 5 Así que le toca el cubo que saca poderes Ahora puede tirar este plátano para que se caiga esta tortuga Genial, se ha caído Ahora avancemos otra vez Oh y no, le salió una bomba Pero la aventó enfrente Ahora a nosotros nos salió este caparazón verde Se lo vamos a lanzar a la tortuga Ay no Genial Le hemos pegado con el caparazón verde Sigamos avanzando Ya casi llegamos Lo malo es que a la tortuga pupa le salió el caparazón azul Este es el caparazón que va hacia la persona que está hasta delante Y somos nosotros No Pero eso no fue impedimento Aún así nosotros ganamos Yay Lo malo es que Bowser atrapó a la princesa Peach Y le dijo que si no se casaba con él Iba a destruir todo el reino champiñón Así que tuvo que ceder En la siguiente página es la parte de la boda Y al parecer Bowser está súper emocionado En cambio la princesa Peach está muy de mal humor Pero lo que nos esperan es que Mario está atrás ellos Ay no, ahí está Luigi Está a punto de caer al juego Para que la princesa Peach le gana a Bowser Hay que jugar este juego del gato y el ratón Así que vamos a ver quién gana Creo que hasta ahora está un poco fácil para ganar Ay no, ahí va Bowser Ok, ya le quitamos la victoria Casi nos gana Y qué tonto fue No se imaginó que yo iba a hacer esto Bye Bowser Después de vencer a Bowser Ahora sí Luigi será libre Ahora sí pasemos a la última página Donde Luigi y Mario tendrán que enfrentar A todos los enemigos de Bowser Pero lo bueno es que tienen esta super estrella Así que vamos a ver si lo logramos Aquí tenemos estas bolitas de papel Y ahora vamos a intentar tirar a todos estos enemigos Yay ya fuimos con el primero Ahora vamos con el segundo Solamente nos falta Bowser Y listo Lo hemos logrado Bowser ha sido derrotado Y se ha hecho súper pequeño Lo guardaremos en este botecito Qué tierno se ve Y así es como nos queda este libro Inspirado en la película de Mario Bros Oye si a ti te gustaría comprar este libro Para que también lo puedas hacer en casa Ya puedes encontrar todas estas plantillas en mi tienda Solamente debes de meterte a javitoys.mx Y puedes comprar todos los libros que hemos hecho en mi canal También tenemos muchos slimes que brillan en la oscuridad Y de diferentes texturas para que pases a verlos El link te lo dejo en la descripción Ahora sí comencemos a hacer este libro desde cero Y bueno aquí voy a empezar haciendo la portada Así que obviamente escogí a todos los personajes principales Y el logo de la película Ya sé que siempre se los digo Pero no sé por qué pintar se me hace la parte más cool Ya que pues pasas de ser de blanco y negro A tener un dibujo súper colorido Y así es como nos queda la portada Ahora sí vamos a comenzar con el libro Para esto voy a estar utilizando hojas de colores Y para la primera página vamos a hacer los reinos Aquí está el reino champiñón, el reino de hielo y el reino de bowser Una vez que estén pintados y recortados Junto con estos personajes Ahora sí podemos pegarlos en la primera página Que en este caso fue de color azul Pero puedes utilizar la hoja que a ti más te guste A estos dibujos les dejé una pestaña Ya que estas las vamos a estar doblando Y esto nos va a servir para que los dibujos se puedan levantar Así que vamos a poner en un extremo al reino de hielo Y del otro lado el reino de bowser Vamos a doblar esta hoja y pondremos más pegamento Colocaremos la siguiente hoja Y esta es la parte donde Peach le enseña a Mario Cómo pasar todos los obstáculos Así que bueno vamos a pintar y recortar estos dibujos Y los puedes colocar como a ti más te guste Yo intenté hacerlo como en la película Aquí vamos a hacer un pequeño corte Porque vamos a estar pasando este dibujo de la planta carnívora Una vez que esté de esta forma Vamos a darle vuelta Y le pondremos una hoja reciclada de libreta De lo que tengas ahí Y esto nos va a servir para que se haga como un sobre Para la tirita de fuego Si se dan cuenta en el centro yo le hice un agujero Al igual que a este cartoncito Vamos a colocarlos juntos Y les vamos a poner este gancho de mariposa Lo vamos a abrir por la parte de atrás Este va a ser el efecto para que se pueda mover Le pondremos pegamento Y lo colocaremos en la hoja Vámonos con la siguiente Oigan ojalá y así de rápido pudiera ser libros Pudiera ser demasiados Pero esto es un poco tardado Bueno ahora sí Pasemos a la parte donde está Bowser y Lumali Y bueno este dibujo de Bowser con la princesa Peach Así súper románticos Yo lo hice en un cartón un poco más grueso Y obviamente lo recorté Comencemos con la página de Lumali Para esto voy a estar doblando una hoja roja Y esto va a ser la maletita como de primeros auxilios Y en el dibujo de Lumali hice como este corte Ya que aquí es donde vamos a estar colocando el cerebro Todos los instrumentos que se utilizan para hacer esta operación También los vamos a colocar en la maleta Ahora haremos la página de Mario y Donkey Kong Y aquí están los dibujos con los personajes Si se dan cuenta aquí hay un dado que no utilicé en el video Pero tú lo puedes utilizar para definir quién va a ser el que da el primer golpe Si Mario o Donkey Kong Y antes de pegar esta hoja al libro Por favor no lo vayas a arruinar Primero tenemos que recortar estas partes blancas Y vamos a utilizar estas hojas rojas con unas divisiones Estos van a ser como los bolsillos por así decirlo Y al darle la vuelta le vamos a colocar cinta en estas tres partes Mira aquí te enseño de nuevo para que veas en donde colocamos cinta Del otro lado no porque aquí es donde vamos a estar metiendo esta tirita de color amarilla Esta es la tira que dice cuánta vida tiene el personaje Y lo mismo vamos a hacer del lado de Donkey Kong Ahora si le puedes poner tu pegamento favorito Y ahora vamos a colocar este dibujo Esto es opcional Realmente casi ni se ve Pero puedes hacer como este acordeón Para que vaya en la cajita de los poderes Yo lo hice de esta manera Es súper sencillo Solamente es ponerle pegamento a dos tiritas E irlos entrelazando Y nos va a quedar como este pequeño acordeón Ahora si vamos a pegarlo de esta manera En este cubito Y le pondremos pegamento para ahora si pegarlo al libro Para la siguiente página Voy a estar utilizando esta hoja negra Ya que esta es la parte donde están en el sendarcoiris Que es como en el espacio y así Y bueno aquí ya tenemos el dibujo Que de hecho me tardé bastante en hacerlo y pintarlo Porque quería que me quedara lo más bonito posible Le hice las divisiones de cada espacio Y también vamos a estar colocando estos cubitos Donde sacas los poderes Puedes ponerlos donde a ti más te gusten Pero bueno yo los quise poner aquí Ahora haremos a los personajes Que van a estar corriendo estas carreras Y también los poderes Coloca un poco más de pegamento Y ahora si vamos con la última página Que en este caso decidí que fuera color amarilla Aquí tenemos los dibujos de la boda Que es el juego del gato Así que vamos a pintarlos Y recortarlos Esta es la última parte Donde está el tubo Y todos estos personajes Una vez que estén todos recortados Podemos pegarlos pues como se vio en el video De este otro lado va el tubo Y bueno aquí le dejé una pequeña pestaña Pues para poderlo pegar Puedes utilizar un cartón bastante grueso Que lo vamos a pegar de esta forma En la parte de arriba Y le dejé como esta pestañita de color verde Ahora voy a estar utilizando esta tira Y vamos a ponerle pegamento en los lados No en la parte de en medio Y esto es como para que puedas colocar la base Ahora si vamonos con la portada Para esto voy a estar utilizando el color rojo Ya que siento que es un color muy distintivo de Mario Utilizaremos los dibujos que hicimos al comienzo Acomódalos como a ti más te guste Pero a mi me gustó como quedó así Y listo Así es como nos queda este libro Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós